Hola, hoy vamos a continuar hablando de las normas APA, séptima edición. Los puntos que vamos a abordar va a ser el parafraseo, el parafraseo narrativo, las reglas según el número de autores, dos autores, tres o más autores de fuentes diferentes, con igual año, cuando se trata de un autor corporativo, la cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis, la cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación y la cita del mismo autor con diferente año. Entonces el parafraseo es una forma de citar utilizando las ideas de otro autor, pero con palabras propias del escritor. Entonces esta cita tiene que llevar el apellido o los apellidos del autor, el primer apellido y el segundo apellido y el año de publicación. Cuando se trata de un parafraseo narrativo, entonces lo que se coloca son los apellidos, el primer apellido de los autores, en este caso tiene dos autores, Kaplan y Zappuk. Entonces eso va entre paréntesis del año de publicación, 2019. Y posteriormente se coloca entonces la frase citada en formato de parafraseo. De esa manera entonces tenemos nosotros el parafraseo parentético, cuando se da más énfasis al texto que al autor. Entonces la citación va primero y después se colocan los apellidos entre paréntesis y también el año de publicación. Y al final se coloca un punto en este lugar de aquí. Entonces de esa manera se van citando las citas de parafraseo. Entonces cuando tiene un solo autor, entonces se puede colocar el primer apellido o los dos apellidos, López González y entre paréntesis del año de publicación, cuando es una cita narrativa. Cita narrativa se hace más énfasis al autor y va primeramente los apellidos y después la cita. Y en la cita parentética entonces se coloca de esta manera, López González, coma, 2019 y todo va entre paréntesis y eso va colocado al final. Eso cuando se hace más énfasis al texto que al autor. De esa manera entonces tenemos cuando se trata de dos autores. En este caso se coloca el apellido Rodríguez y Sánchez y entre paréntesis 2013 en la cita narrativa. En este caso se hace más énfasis al a los autores. Y en la cita parentética se coloca al final de la citación y se hace más énfasis al texto, pero es un tanto diferente porque todo va entre paréntesis. Entonces coma, 2013 y todo va entre paréntesis. Y cuando es tres o más autores se coloca el apellido, el primer apellido del autor principal y se coloca el al que significa y otros. Entonces entre paréntesis 2016. Y cuando es una cita parentética, entonces, o sea, la cita parentética es cuando se hace más énfasis al texto que al autor. Eso va al final entonces el apellido y el año. Entonces de esa manera, cuando es un autor corporativo, entonces lo que se hace es, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS, 2015, cuando es una cita narrativa. Y cuando es una cita parentética, entonces Organización Mundial de la Salud y entre corchetes se coloca OMS y finalmente se coloca 2015. Eso es cuando se va a citar por primera vez, pero cuando ya se cita dos, tres o cuatro veces, entonces ya se coloca nomás OMS 2015. Y en la cita parentética OMS, 2015, todo entre paréntesis. Entonces, así se coloca entonces el autor corporativo. Si es sin abreviación, entonces, Pontificia Universidad Javeriana, entre paréntesis 2018. Y si es una cita parentética, entonces, Pontificia Universidad Javeriana, coma 2018. Todo va entre paréntesis. Los autores se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos. Si en la fuente original el autor une su apellido con un guión, entonces tiene que mantenerse eso en todas las citaciones. Por ejemplo, en este caso hay un guión, entonces se mantiene nomás si el autor unió de esa manera. Dos autores tienen dos, sus apellidos van separados. Por lo tanto, en las citas narrativas como en las citas parentéticas. Entonces, esta es una propuesta de adaptación al español García y Méndez. 2017 afirma que es necesario hacer esas consideraciones. Hobson y Manterola, coma 2017. Entonces tenemos acá, Ravenil y Deviser, 2018, postulan en su teoría tres o más autores. Entonces, cuando tenemos tres o más autores, entonces se coloca et al que significa otros. Acá tenemos nosotros, desde la primera citación, Morrison et al afirma que la diversidad de género es una perspectiva igualitaria entre los géneros. Entonces, Morrison et al 2015, Morrison y otros serían la traducción. De esta manera, entonces, se van citando cuando tienen tres o más autores. Tres o más autores en fuentes con diferente año. Entonces, en caso de que el primer autor está en dos obras que tengan el mismo año y sean escritas por tres o más autores, se debe citar hasta el apellido en que se diferencien las fuentes para evitar ambigüedades. Entonces, en el caso de tres o más autores con igual año, entonces se colocan los apellidos completos de las fuentes. Capur, entonces, Blum, Montez, Warner y Hill 2017. Citación sin ambigüedad. Entonces, se coloca de esta manera, Capur, Blum, Montez et al 2017. El autor corporativo, entonces, como ya vimos, cuando se trata de corporaciones como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, Policía Nacional, Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, todos esos son autores, en algunos casos, de publicaciones que tienen autores corporativos, que son autores de autores corporativos. Entonces, se coloca la primera vez todo el nombre completo y la siguiente vez que se cita ya solamente se puede colocar las siglas de los nombres de las instituciones. Otras situaciones de citación, entonces, para incluir autores de varias obras, se deben ordenar los autores en forma alfabética, de acuerdo al orden de aparición en las listas de referencia, y se utiliza el punto y la coma para separar las citas. Por ejemplo, ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar 2020, Chocarro y Garay Gordovil, Garay Gordovil punto coma 2019, Gastesi y Salceda 2019. Son más autores que nosotros tenemos. Entonces, de esa manera vamos, la cita de varios autores, de un autor con igual fecha de publicación, entonces, para citar varias obras de un mismo autor en la misma fecha, se agregan letras al año. Por ejemplo, B, C, en el orden de aparición en el texto. Por ejemplo, Douglas 2019 plantea que esta definición es compartida por Douglas 2019 B. Entonces, se van ordenando, se van agregando letras a la primera, a la segunda, ves que se van apareciendo esas obras. Cita del mismo autor con diferente año. Entonces, si son citas de un mismo autor, pero con diferente año, se indica ya el apellido del autor, y entre paréntesis los años correspondientes separados por punto y coma. Entonces, de esa manera se van citando los años y se separan por punto y coma. Entonces, son obras en años diferentes. Los años de publicación se ubican del menos reciente al más reciente. El menos reciente, en este caso, es del 84 y el más reciente es del 86. En ese orden se van publicando. Las citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido, van seguidamente dos o más autores que comparten el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre para poder diferenciar. Por ejemplo, acá S. Freud 1921 a Freud 1960. Entonces, se va, se incluye la inicial del nombre para poder diferenciar en el caso de que los apellidos sean iguales. Las citas con distintas fechas por reedición o traducción, en ocasiones encontramos más de una fecha en una misma fuente. Entonces, principalmente los libros que han pasado por el proceso de reimpresión, reedición o retraducción, en este caso se incluyen las dos fechas separadas por una barra oblicua. Entonces, por ejemplo, Piaget 1966 barra 2000. De esa manera, cuando entonces encontramos más de una fecha, de una fuente. La cita de fuentes con distintas fechas por reedición o traducción. Cuando la fuente no tiene autor, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Entonces, este es un ejemplo, informe anual 2013. ¿Cuándo? No se puede precisar entonces el autor. Si la obra está firmada, se utiliza este término como autor. Entonces, se colocan estos puntos y 2020. De esa manera, entonces, tenemos la cita de publicación sin fecha. Lo que se hace es colocar SF, que significa sin fecha de publicación. Entonces, de esa manera se van agregando en caso de que no tenga una fecha de publicación. Cita textual de un material sin paginación. Entonces, cuando el texto original no se encuentra, no tiene el número de página. Entonces, se cita el párrafo donde se encuentra el fragmento que se utilizó. Si no es fácil identificar el número de párrafos, se puede usar otras orientaciones como el número de encabezado o sección. Entonces, vaso Jones, coma 2007, párrafo 4. Esto es el caso de que no esté paginado el material de consulta. En la citación, la de obras audiovisuales, se puede incluir una marca de tiempo. Entonces, minutos, segundos. Vale y Betket, entonces coma 2017. Y el minuto y el segundo de donde se extrajo esa información. Minuto 25, segundo 36. Cita de una cita. Entonces, se incluye la cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si está leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o afirmación de Roger Penrose. Se indica Penrose como se citó en Hawking 2010. Plantea que las matemáticas. Entonces, se recomienda hacer lo mínimo posible esto. Lo ideal es ir a la fuente original de la información. Citas que no tienen referencia. Existen unos pocos casos en que no se requiere que las fuentes citadas sean incluidas en la referencia. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de fragmentos, de discurso de participantes, de una investigación. Entonces, en ese caso, se puede, se trata de una cita que no se requiere referencia. Acá nosotros tenemos la cita textual de participantes de una investigación. Entonces, cita textual del discurso. Entonces, de participantes de una investigación. Juan planteó que esta experiencia fue incómoda, pues los facilitadores del trabajo no tuvieron en cuenta las expectativas de la comunidad. Entonces, la cita de comunicación personal. Esta categoría incluye entrevistas, llamadas, mensajes, correos, seminarios no grabados, discursos en vivo, cartas, traducción oral de los pueblos, tradición oral de pueblos indígenas no documentada, etc. Entonces, estos son documentos que no requieren citación. Entonces, la cita de comunicación personal se indica la inicial del nombre y el apellido del comunicador con la fecha exacta y esto no va en las referencias finales. Entonces, lo que se coloca es cuando una comunicación personal, M.González Comunicación Personal, 17 de mayo del 2020. Eso es todo. Muchas gracias.